¿Qué tan seguras crees que son tus comunicaciones a través de WhatsApp? ¿Por qué deberías preocuparte y comenzar a usar aplicaciones encriptadas? Hoy te lo explicamos. Bienvenidos una vez más al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y como siempre, estoy feliz de poder ayudarles a mejorar su privacidad y seguridad digital. El día de hoy vamos a explicarles cuáles son las grandes diferencias entre una aplicación encriptada y una aplicación como WhatsApp. Hoy en día, cuando todas nuestras comunicaciones se dan por aplicaciones de mensajería, se hace sumamente importante que protejamos nuestros datos personales y la información más sensible. Normalmente, nos quedamos con la idea de que WhatsApp es la única aplicación de mensajería, pero esto está lejos de ser verdad. Este tipo de aplicaciones como WhatsApp son poco fiables, ya que aunque manejan un cifrado de extremo a extremo, este no es tan fuerte y se hace fácil de descifrar. A diferencia de una aplicación encriptada que tiene protocolos más fuertes y cifrados, potentes, que mantienen protegida toda la información. Ahora, no solo hablemos del cifrado, hablemos de las políticas de privacidad, que es donde está el punto clave. Una aplicación encriptada como Trima, Bowl Chat o Silent Circle tienen políticas de privacidad estrictas y no requieren acceso a la metadata del teléfono. En cambio, WhatsApp solicita obligatoriamente acceso a los contactos para poder usarla. Además, recopila una cantidad alarmante de metadatos como ubicación, teléfono, entre muchas otras. Telegram, por su parte, es una app que se maneja en la nube, por lo que toda la información, cifrada o no cifrada, estará sí o sí en sus servidores. Ahora, las funcionalidades. Recientemente, WhatsApp incluyó funcionalidades como los mensajes temporizados, temporizados, algo que las aplicaciones encriptadas ya manejaban hace muchísimo tiempo. Además, las aplicaciones encriptadas tienen funcionalidades como llamadas y videollamadas cifradas, temporizador de mensajes o incluso borrador remoto. Por si pierdes tu teléfono, puedes eliminar toda la información de la aplicación. Y bueno, muchas personas se preguntarán por el costo. Y lo cierto es que hay aplicaciones cifradas gratuitas y algunas de pago. Pero la verdad es un valor muy bajo en relación a todos los beneficios que obtendrás. ¿Te gustaría conocer más sobre las aplicaciones encriptadas? Pues entonces te invito a que nos visites en nuestra página web y conozcas las que encriptados tiene para ti. Son las mejores del mercado y las hemos seleccionado para que puedas estar tranquilo y seguro en todas tus comunicaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. Nos vemos.